El me mintió Era un juego y nada más Era solo un juego cruel de su danidad El me mintió Con el corazón destrozado Y el rostro mojado Soy tan desdichada Quisiera unirme Mentiras no buenas mentiras Palabras del viento Tan solo un capricho Que el niño tendía El me mintió El me dijo que me amaba y no era verdad El me mintió No me amaba y nunca me amó El dejó que lo adorara El me mintió El me mintió Era un juego y nada más